45 años chicos, viento válido de menos 0.7 Primero y campeón de España, Alberto Fernández, Vinodoro, Mariano, Softero Mira, mira, remacha, que feliz Bien, 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 bien Sal para atrás, cabrón ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Eh? Ha hecho un nulo, pero a la altura más de casi nueve metros ¿Pero por qué ha hecho? El primero de la frascinilla ¡Vamos! Estas son las millas de arroz bolino que necesitan suerte de los participantes de Copi No, no es lo mismo que asco, ¿eh? Son las que se están disfrutando en este momento Han venido desde Madrid solo para desear la suerte En esta 51 edición de Copián de Copián Veterano, esto nos separa Mira, mira, está contento Está contento, mira Alberto, Alberto El primero con todas las discolas Se han recibido ¡Vamos! ¡Apre! ¡Eeeeh! 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 ¡Aleeto! ¡Liva! Es que va de arriba, joder Vete un poco aquí... Un metro menos. ¿Un metro menos? Pero si tira, si tira...